2 de barbacoa a calarlos aquí para mi 3 lo que me llego lo importante es enseñar cuando uno come estos ricos tacos se los voy a recomendar al 100% estan buenisimos y aqui tenemos un personaje que se va a echar su taquito y nos va a platicar a ver que tan rico es este taco vamos a ver eh regularmente lo tenemos en el otro esquema pero hoy nos va a platicar miren como va a disfrutar su taco a ver Sergio no hay nada mas rico que un taco de barbacoa en el barrio de Mexiquito donde tiene todo el sabor de arandas y esa salsita picante que le da mucho mas sabor los invitamos a que pasen aqui justo en los 30 frenos estamos ubicados un poquito antes de llegar a los 30 frenos a los 30 frenos miren tacos de barbacoa del parque sucursal los 30 frenos miren les vamos a enseñar aqui la barbacoa antes de que si lo puedes abrir aqui viene para que la gente se le se les antoje es una delicia bueno nosotros ya lo comprobamos aqui con Sergio ya lo comprobamos que estaban buenisimos muy ricos sacos bien recomendados ahi estamos hasta la otra con la otra con la otra que nos vemos con la otra que es el